Yo no perdí el piso de fracos, y una mancha donde pequeña, por si ella quiere ir a visitar. Casi nada es lo que pide, para dar una oportunidad, y pensar que nada tengo. Y que nada quiero de venta, yo soy bueno, que ella lo sabe, que mi amor curtea. Lo malo es en mi bolsillo, no hay necesidad, romántico, simpático, estréndico y fantástico. Su eterno era volado, y eso para ella no valenzaba. Ella pretiene un tipo rico, aunque mi amor no le diga. Que mi amor, que estilo y puro, pero no hay menos para contar. No pensé, no lo digo, oye, yo me he vestido de fracos. Toda la mancha donde pequeña, por si ella quiere ir a visitar. Casi nada es lo que pide, para dar una oportunidad, y pensar que nada tengo. Y que nada quiero de venta, yo soy bueno, que ella lo sabe, que mi amor curtea. Lo malo es en mi bolsillo, no hay necesidad, romántico. Eso es, a ver, disfrutando ahí de morir. Y ella creía, que tú la tenías, que ella creía, que es la altura de un hijo. La otra es en mi bolsillo, no hay necesidad, romántico, ya no hay necesidad, romántico, ya no hay necesidad. Y muchas cosas esas, la llevabas bien, la piracelán, la llevabas bien, la piracelán. Y todo ese dinero, no la pudo comprar, todo ese dinero, no la pudiste comprar, papá. Te guardaste, hermano, te guardaste, por todo ese dinero, te guardaste, te guardaste, te guardaste, hermano, te guardaste, esa chica es mía, te guardaste, te guardaste, hermano, te guardaste, ella no te quiere, te guardaste, te guardaste, hermano, te guardaste, esa chica es mía, te extrañaste. ¿Qué me decías era guapitán, lo que me decías era guapitán Aunque sea rico, ella partidota, aunque sea rico, ella partidota La paz es chifreta, abre el avión, la paz es chifreta, abre el avión Y ella es mi pasora, se siente mejor, y ella es mi pasora, se siente mejor Te guayaste hermano, te guayaste, como hoy chifreta te extrañaste Te guayaste hermano, te guayaste, esa chica es niña, te guayaste Cuando hay aquí, pa' camarín, recordar lo que sube, cuando hay aquí, pa' camarín Recordar lo que sube, cuando hay enero, caro vio, jamás solo la libera Cuando hay enero, caro vio, cuando hay enero, caro vio, cuando hay enero ¡Vamos! ¡A la noche! ¡Vamos! ¡Vamos! Mónica ¡A la noche! ¡A la noche! No me controla, por eso tiene su vida Se quedan plantas más todas las antenas Un día que la noche que la hace en el bar Ustedes veían que me meto a ver Pa' puta nada más, eh Ojalá lo vea, no No reconoce, no El que sigue sofocando, revolucionando Hermano, tú estás claro, tú estás claro Por eso me estás copiando No eres dueño de la línea Pensadín de ella Así que, pásame la botella Que te pongo tanto, vayos, mani, improvisando Y la gente escuchando Hoy te sigo sofocando Para no ver la señal público Tu patrón, me la robó Pero no me la robó A ver, tú te vas a tener ¿Qué creías que tú la tenías? ¿Qué creías que tú la tenías? Le he comprado flores Y mucha joyanita Le he comprado flores Y muchas cosas La tienda va a tener 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 Todo ese dinero No la pudo comprar Todo ese dinero No la pudiste comprar Eso es, vamos a ver la familia Chucararado también Que está aquí esta noche Hasta mañana Me acaban de avisar Te dijeron también La familia de Chucararado Oiga, pierdo Que está aquí esta noche Más vale tarde que nunca Quiero hablar Te voy a hacer Esa es lo que se Ya te seでした ¡Ja, ja, 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 ja! Loszelos ¡Abre el avión! ¡Abre el avión! Lo que me decías era boquita Lo que me decías era boquita Aunque sea rico, el rapa de un lota Aunque sea rico, el rapa de un lota La paz y chispeta, abre el avión La paz y chispeta, abre el avión Y ella es mi pasora, se siente mejor Y ella es mi pasora, se siente mejor ¡Oh, sí! ¡Qué rico! Te guayaste, hermano, te guayaste Como hoy chispeta, te extrañaste Te guayaste, mamá, no te guayaste Esa chica es mi pasora La paz y chispeta, en Nueva York La paz y chispeta, abre el avión La paz y chispeta, abre el avión ¡Abre el avión! La paz y chispeta, abre el avión 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!